NUEVOS TIEMPOS Y el número ganador es 3 4 Y la bolita para la modalidad de NUEVOS TIEMPOS REVENTADOS es 3 MONASOS Y el número ganador es 9 9 0 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!